Dios les bendiga soy Wilmer y sean todos bienvenidos, al día de hoy existen muchas creencias acerca de quién o qué es Israel, muchos dirían que es un pequeño país en el medio oriente de más de 9 millones de habitantes que actualmente se encuentra en guerra, otros en cambio dicen que es otro nombre para identificar a los judíos, sin embargo otros afirman que la iglesia cristiana es el Israel literal que ha perdido su identidad a lo largo de los siglos ya que descienden de las 10 tribus que fueron esparcidas en el mundo, mientras que estas respuestas tienen un elemento de verdad sigue faltando la visión completa de lo que las escrituras nos dan para reconocer a los verdaderos hijos de Israel, pues bien en este segundo informe acerca de la serie el gran misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel, vamos a analizar detenidamente cómo inició todo esto, para así tener una mayor comprensión acerca de dónde y quiénes son el verdadero Israel, hoy en día a muchos se les olvida que Israel antes era una nación conformada por 12 tribus, las cuales salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, guiados por Moisés quien recibió por parte de Dios en el desierto la ley y todas las instrucciones para hacer del pueblo de Israel una nación grande en el mundo, durante varias décadas estas 12 tribus permanecieron unidas bajo el mandato de varios jueces que Dios levantó para juzgar a los israelitas, tiempo después Israel le pide a Dios un rey como las demás naciones a lo cual el Señor le concede su petición y les da a Saúl como su primer rey, quien se apartó de los caminos de Dios, bajo el mandato de Saúl todas las 12 tribus fueron gobernadas durante 40 años, para luego pasar el reino a David y a Salomón quienes también reinaron sobre las 12 tribus de Israel cada uno 40 años, es debido al pecado de Salomón que Dios decide dividir el reino de Israel en dos partes, durante el reinado de su hijo Roboán quien realizó una mala gestión como rey, 1 Reyes 12 16, cuando todo el pueblo vio que el rey Roboán no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? le gritaba al pueblo al rey, no tenemos heredad en el hijo de Isaí, entonces Israel se fue a sus tiendas, las 10 tribus, pero reinó Roboán sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, las otras dos tribus, y el rey Roboán envió a Dorán que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió, entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, en este pasaje vemos como el reino de Israel fue dividido en dos naciones, la primera en el sur, la nación de Judá, cuya capital sería Jerusalén y que está conformada por las tribus de Judá, Benjamín y Leví, a esta nación de Judá la Biblia le llama la casa de Judá, la cual quedó bajo el mandato del hijo de Salomón, Roboán, y la segunda en el norte de Israel, el reino de Israel con las 10 tribus restantes, cuya capital sería Samaria, a la cual la Biblia llama la casa de Israel, Efraín o José, a partir de entonces a ambas naciones fue necesario amonestarles reiteradamente, por medio de los profetas, acerca de su constante infidelidad hacia Dios, pasado el tiempo, debido a su maldad y pecado, Dios decide ponerle fin al reino del norte, la casa de Israel, y para ello el Señor dispuso a uno de los pueblos más crueles y sanguinarios de la historia, los Asirios, tal como lo dice 2 Reyes 17.6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, las 10 tribus del norte, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que lo sacó de la tierra de Egipto, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel, las 10 tribus, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino sólo la tribu de Judá, el reino del sur, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel, las 10 tribus, fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy, y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, y los puso en las ciudades de Samaria, en el lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades, recién conquistado el reino del norte, los Asirios se llevaron a las 10 tribus, y las esparcieron por las diferentes naciones caldeas que ya poseía su imperio, luego como parte de su estrategia de conquista, los Asirios tomaron a los habitantes de esos mismos territorios de Mesopotamia, y los trajeron a ocupar el lugar dejado por los israelitas, estos nuevos ocupantes traídos de esas tierras lejanas, con el tiempo se mezclaron con los campesinos israelitas, que los Asirios dejaron para labrar la tierra, así de esta forma Dios dio cumplimiento a la profecía que por medio de su siervo Moisés, le había dado en el desierto, cuando les advertía que si pecaban, y si se apartaban de sus caminos, los esparciría por todo el mundo, Deuteronomio 29 24, más aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿qué significa el ardor de esta gran ira? y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concretó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, a dioses que no conocían, por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ellos todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor, y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Ahora bien, uno esperaría que el reino del sur, que es la casa de Judá, al ver lo que les pasó a sus hermanos del reino del norte, que fueron expulsados de Israel a tierras desconocidas, aprendieran la lección, pero esto no fue así, el reino del sur pecó aún más que el reino del norte, y provocó a ira a Dios. Jeremías 3.8, ella, la rebelde casa de Judá, vio que por haber fornicado la rebelde Israel, el reino del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio, la esparció sobre la tierra, pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Dado esto, cientos de años después, Dios decide también poner fin al reino del sur, y para ello utiliza el reino de Babilonia, los cuales invaden Judá y exilian a la gran mayoría de personas que habitaban allí. Pero Dios en su misericordia y por amor a David su siervo, permitió que 70 años después, la mayoría de personas del reino del sur, volvieran a su tierra nuevamente, pero ya no como una nación, sino bajo el dominio de otros reinos. De este reino del sur, Dios no se divorció, como si lo hizo el reino del norte, las otras diez tribus, las cuales nunca volvieron a Israel, sino que fueron asimiladas entre las naciones hasta el día de hoy. Pero existe una profecía que indica que en el fin de los tiempos, todas las doce tribus se volverían a unir y formarían nuevamente un solo reino bajo el reinado del siervo, el Elías del fin, y de Cristo, quien es el encargado de encontrar cada una de estas ovejas perdidas del reino del norte. De esas maravillosas profecías que hablan del hallazgo de las ovejas perdidas de la casa de Israel y de su relación con el pueblo cristiano, hablaremos en el siguiente informe de esta gran serie. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.